Esta es la frecuencia que más se oye, que más se oye. ¡Qué chévere! La número uno. ¡Es tiempo! Siempre contigo las 24 horas del día. Esta es la frecuencia que más se oye, que más se oye. La número uno. Siempre contigo las 24 horas del día. ¡Qué chévere! ¡Es tiempo! Pide tus éxitos. Solo aquí. Pide tus éxitos. Solo aquí. En el fin de año, sonamos con todo. ¡Llámanos y pide tus canciones favoritas! En el fin de año, sonamos con todo. ¡Llámanos y pide tus canciones favoritas! ¡Chuto! En medio del tráfico. ¡Esto es increíble! Siempre estamos contigo. Solo aquí. Solo aquí. En tu estación preferida. ¡Chuto! En medio del tráfico. ¡Esto es increíble! ¡Siempre estamos contigo! Solo aquí. Solo aquí. En tu estación preferida. ¡Bienvenido Radio Escucha! Hola StarChi. Disculpame, pero tenemos que interrumpir tu programa. Porque estamos hechos de música. Y aquí estamos para demostrarte los... ¡Mucha Música! ¡Mucha Música! ¡Esta es tu mejor estación! ¡Bienvenido Radio Escucha! Hola StarChi. Disculpame, pero tenemos que interrumpir tu programa. Porque estamos hechos de música. Y aquí estamos para demostrártelo. ¡Mucha Música! ¡Esta es tu mejor estación! ¡Los mejores éxitos! ¡Las mejores canciones! ¡Los mejores canciones! Para seducirme otra vez. Besarme otra vez. Están aquí. Hoy te quiero más y más que siempre. Toda tu música suena solo aquí. Para seducirme otra vez. Besarme otra vez. Hoy te quiero más y más que siempre. ¡Los mejores éxitos! ¡Las mejores canciones! ¡Las mejores canciones! Están aquí. Toda tu música suena solo aquí. Sonando. Siempre en tus oídos. Música diferente. Sonando. Siempre en tus oídos. Música diferente. Música diferente. Esta es la estación de radio que pega duro. Ni se le ocurra volver a golpearme. ¡Pega duro! Le damos duro a la competencia. Esta es la estación de radio que pega duro. Ni se le ocurra volver a golpearme. ¡Pega duro! Le damos duro a la competencia. Ya está aquí el fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Sábado de buena vibra. Ya está aquí el fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Sábado de buena vibra. Sábado de buena vibra. Sábado de buena vibra. Sábado de buena vibra.